aérea guatemalteca, quien ha estado ya dando todos esos reportes, dando datos de cómo surgió toda esta llegada, el arribo de estas vacunas donadas por el Estado de Israel. Maybol, vamos contigo. Te escuchamos. ¿Qué novedades nos tienes? Adelante. Diana y Alan, buenas tardes, amigos de TN23. 12 horas con 20 minutos, 25 de febrero. Es la fecha que marcó el inicio de la llegada de las vacunas contra COVID-19 al territorio guatemalteco. Un momento histórico prácticamente porque son 5.000 dosis para 2.500 personas. Son dos dosis por cada una. Es una donación de parte de Israel para Guatemala. Son las primeras dosis que llegaron a Guatemala. Las vimos en diferentes cajas de cartón que fueron llevadas en el camión de sistema de enfriamiento que se requiere para el traslado de estas vacunas. En ese sentido, es importante destacar que fue una caravan, Cessna 360, la que trajo consigo las vacunas. En ella viajaron personal del Ministerio de Salud, también de la Cancillería guatemalteca, para dar el recibimiento en Honduras, ya que la aeronave salió a eso de las 7 de la mañana desde la Fuerza Aérea guatemalteca. Seguidamente fue cargado cada una de estas dosis de las vacunas contra COVID-19 en Tegucigalpa y luego ya partieron hacia nuestro país. Las imágenes que le presentamos a través de TN Todo Noticias, por supuesto, desde el momento del arribo de estas vacunas y por supuesto el seguimiento que se le ha dado desde que inició los casos de COVID-19 en el país. Luego de casi ya un año de que se comienzan con estos casos de COVID-19 en el país, entonces llega la vacuna contra COVID-19. Es importante destacar entonces que el Ministerio de Salud Pública ya estará realizando la vacunación del personal designado por parte de cada uno de los directores de los cinco centros asistenciales. Recordemos, son el Hospital Roosevelt, el Hospital General San Juan de Dios, también el Parque de la Industria, también el de Villanueva y por supuesto el Hospital Temporal de Quetzaltenango. En este caso es importante destacar que en la Fuerza Aérea guatemalteca se presentó bomberos municipales a cargo de una motobomba y una ambulancia por cualquier emergencia. Sin embargo, esta no fue requerida o no fue utilizada ya que todo marchó de una manera ya regular. Así también llegaron autoridades de la Cancillería guatemalteca, quienes fueron los que recibieron las vacunas. Fue a través del Canciller Pedro Brolo. Él emitió algunas declaraciones con relación a este día histórico. Así también el embajador de Israel en Guatemala, quien también emitió algunas palabras con relación a la entrega de esta donación, ya que esta donación se da y por ello son las primeras vacunas en Guatemala. También llegaron autoridades del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Administración Tributaria, Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito y por supuesto también el Ministerio de la Defensa, quien tuvo a cargo la logística de la llegada hacia este lugar de las vacunas y por supuesto el irlas a traer hasta Honduras. Un día histórico para Guatemala, definitivamente, desde acá de la Fuerza Aérea Guatemala con imágenes de Juan Carlos Calderón. Retornemos con ustedes.